Dos peligrosos neonazis británicos que dirigían un polémico podcast repleto de ideales extremistas y racistas, habían amenazado al príncipe Harry y a su pequeño hijo Archie con siniestros mensajes sobre asesinarlos, catalogando al niño como una criatura que debía ser sacrificada. Afortunadamente, la justicia finalmente los ha encarcelado y pasarán varios años tras las rejas por promover abiertamente el odio y la violencia. Los sujetos en cuestión son Christopher Gibbons de 40 años y Theron Pat Moss de 34. En su podcast online llamado Lone Wolf Radio, habían atacado duramente al príncipe Harry y al pequeño Archie, de apenas 4 años, tildándolos como amenazas para los blancos, debido a que el duque se casó con una mujer birracial de familia afroamericana, Meghan Markle. A través de este medio, los extremistas racistas defendían todo tipo de puntos de vista claramente discriminatorios, como racismo, homofobia, islamofobia, antisemitismo y misoginia. Pero lo más grave es que alentaban descaradamente a sus seguidores a cometer actos violentos y crímenes de odio contra minorías étnicas y otros grupos vulnerables, según denunciaron las autoridades policiales de Londres. En uno de los episodios más polémicos difundidos en su podcast, Gibbons declaró sin tapujos que el príncipe Harry debería ser procesado y asesinado judicialmente por traición a la raza blanca. Incluso se refirió al pequeño e inocente Archie como una criatura que debería ser sacrificada, incitando claramente al odio y la violencia. Tras un juicio, Gibbons recibió una dura sentencia de 8 años de prisión, mientras que su cómplice Pat Nwals fue condenado a 7 años tras las rejas. Además, ambos deberán cumplir 3 años adicionales bajo libertad condicional supervisada luego de ser liberados. El juez Peter Lauder, que dictó las sentencias en Londres, calificó al par de criminales como supremaquistas blancos dedicados y sin remordimientos que buscaban esparcir el terrorismo y los crímenes de odio contra el príncipe Harry, su familia y diferentes grupos vulnerables a través de sus perversos mensajes. La evidencia demuestra que ustedes desean vivir en un mundo dominado exclusivamente por gente blanca para beneficio de los blancos. Su forma de pensar distorsionada es que la raza blanca ha cedido demasiada influencia a las minorías como los negros, asiáticos, judíos, musulmanes, homosexuales, liberales y blancos en relaciones interraciales, manifestó con dureza el juez durante la lectura de sentencia. La ejemplar sanción a estos peligrosos supremaquistas racistas ha sido ampliamente aplaudida por las organizaciones antidiscriminación en Reino Unido, que ven en ella un mensaje contundente contra los grupos que pretenden esparcir el odio y la intolerancia en la sociedad. Si bien el príncipe Harry y Meghan Markle no se han pronunciado públicamente sobre el caso, se espera que reciban con agrado esta noticia, que contribuye a garantizar la seguridad de su pequeña familia. Desde que la pareja se alejó de la realeza británica, han sido blanco de ataques y campañas de desprestigio por ciertos medios sensacionalistas. Por su parte, Scotland Yard y la policía metropolitana de Londres han advertido que seguirán persiguiendo y desmantelando a cualquier grupo extremista que pretende intimidar o cometer crímenes de odio contra personas inocentes. La libertad de expresión tiene límites, y el discurso que promueve la violencia no puede ni debe ser tolerado en una sociedad democrática que aspira a la igualdad, recalcar. ¡Suscríbete al canal!